... Muchas gracias a los estudios de Guao Televisión a esta hora de la mañana, hoy lunes 29 de diciembre del año 2014, ya escasos días para dar el paso al nuevo año. Nosotros vamos a seguir conociendo opiniones, impresiones de dirigentes políticos en esta oportunidad, vamos a conocer las palabras de fin de año, también esos buenos deseos, y para lo que espera para el año 2015, en la palabra del concejal Wilwin Alberto Dicurú. Concejal, te escuchamos. Muy buenos días a toda la colectividad del Tana, a Guao Televisión, darles la gracia por ese extraordinario trabajo que han venido realizando a lo ancho y largo de este municipio, específicamente en nuestro estado del Tamacuro. Bueno, ya cuando faltan pocas horas para culminar el año 2014, de verdad le damos gracias, primeramente a Dios, porque a pesar de que ha sido un año muy duro, un año de escasez, un año de mucha controversia política, un año donde la inflación jugó un papel muy prepoderante ante los bolsillos de los venezolanos, de los deltanos, sin embargo, un pueblo preparado, un pueblo que a través del legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frío ha sabido interpretar lo que es la dinámica política, y por eso hoy podemos decir con mucho orgullo que vamos a finiquitar un año 2014 muy consolidado en este proyecto bolivariano revolucionario. Ahora, en el año 2015, a ese hermoso pueblo del Tano, a esa hermosa del Tamacuro, donde la unión, la fraternidad debe jugar un papel importante, donde le deseamos a todos ustedes, a nombre de mi familia, a nombre de este pueblo del Tano, a nombre de este proyecto bolivariano, de verdad que reciba un año 2015 y que toda la dicha, la paz, la unión y la fraternidad honre en todos los hogares del Tano. Muchas gracias. Palabra del Comisario Wilming Alberto de Curú. Nosotros con esta información en la cámara, Kerwi Núñez y este servidor José Navea, nos vamos a los estudios.